¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar esta preciosa casa que tenemos en venta en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, a tan solo unas cuadras del nuevo Hospital General del IMSS, algo que te va a brindar muchísima plusvalía, además de que si trabajas en el sector de salud, pues te va a quedar muy fácil pero muy cómodo el traslado, pero bueno pasemos a lo que es la propiedad, como puedes ver cuenta con cochera para dos autos y en el interior vamos a encontrar tres recámaras y tres baños completos, además lógicamente de los espacios públicos de la casa, así que ¿qué te parece si pasamos a que la conozcas? Primero que nada al entrar nos recibe un amplio espacio de sala y comedor, puedes ver el tamaño del espacio, además algo que también me encanta muchísimo es este ventanal que podemos apreciar aquí al fondo, porque abriendo ese ventanal y abriendo la ventana de la sala, que a continuación te voy a mostrar en otra perspectiva, vas a tener una excelente ventilación cruzada que va a refrescar completamente todo tu espacio público de la casa. y tenemos, bueno te voy a mostrar primero como funciona la ventilación cruzada de este espacio, tenemos aquí el ventanal que pudiste apreciarlo y tenemos esta ventana y aparte lógicamente el ingreso principal, lo que pues va a favorecer muchísimo a la circulación del viento y pues a mantener fresco y confortable este espacio. Tenemos también incluso por aquí una especie de nicho que tú podrías en un futuro adecuarlo con algunas repisas y será muy útil pues para por ejemplo poner las llaves o algunos elementos que necesites tener pues por aquí a la mano. Y tenemos por aquí el comedor que ya te lo había mostrado, pero lo que me gusta es que si tú estás por ejemplo aquí en la sala con tus visitas vas a tener aquí al fondo el comedor y de aquel lado, a mano izquierda del comedor y de manera oculta tendríamos el espacio de la cocina. Una cocina bastante amplia, de muy buen tamaño y pues completamente apartada de lo que es tus visitas. En resumen, tenemos muy bien dividido y separado lo que es el espacio público con este espacio de servicios. La cocina como puedes ver cuenta con sus muebles de madera, un azulejo con apariencia de un mármol negro, muy bonito. Tendríamos aquí al fondo el espacio de la estufa, podemos ver por aquí el espacio de la tarja con su iluminación y ventilación hacia el patio de servicios. Ahorita lo vamos a ver más a detalle y tenemos de este lado el espacio del refrigerador. Ya que estamos por aquí, te voy a mostrar el patio posterior que es este espacio. Puedes apreciar por aquí abajo la cisterna. Cuenta con una cisterna. Que de por sí en Colima no nos falta el agua, pues creo que nunca está por demás tener algo de reserva. Y acá al fondo tenemos lo que te comentaba, el patio de servicios. Nuevamente muy bien separado de las áreas públicas porque el patio en su debido momento pues puede funcionar como un área de recreo, un área de convivencia si tú así después lo adaptas. Y vamos a seguir con el recorrido. Algo bastante práctico es que esta casa cuenta con una recámara en planta baja y por tener una recámara en planta baja pues también contamos con un baño completo para darle servicio tanto a la recámara como a las visitas. Vamos a pasar a que moscas el baño. Tenemos aquí al fondo el espacio del lavabo. Del lado derecho tendríamos el espacio de la regadera. Tenemos por aquí un nicho que sirve como jabonera, le llamamos nosotros, pues pues como su nombre lo dice es para guardar jabón, chapú, rastrillo y pues todo lo que necesites para la higiene personal. Y del lado derecho, por acá escondido, tenemos el WC. Y este es el baño que da servicio pues tanto a las visitas como a esta recámara que tenemos aquí en planta baja. Con su iluminación y ventilación hacia la nochera. Y tiene su espacio para el closet. Ahora sí, vamos a pasar a que conozcas la segunda planta en donde encontraremos dos recámaras, cada una con su propio baño. Al llegar en planta alta nos recibe este distribuidor que nos conducirá a las dos recámaras. ¿Ok? Como te comentaba también, cada una cuenta con su propio baño completo. Tenemos del lado derecho esta recámara de muy buen tamaño, una recámara bastante amplia porque todo es espacio útil de recámara. No te quita espacio el closet porque esta recámara tiene un baño vestidor. Entonces todo esto es espacio útil de recámara. Y aquí tendríamos lo que te comentaba, el baño vestidor, con espacio para el closet en ambos lados y al fondo su baño completo. Nos recibe el abajo, del lado derecho tenemos el WC. Y por aquí un poquito escondido, el área de la regalia. Y de este lado tendríamos la tercera recámara de la casa o la segunda recámara de planta alta. Esta sí tiene su espacio para el closet, que sería aquí, al lado derecho, prácticamente aquí junto a la puerta. Pero aún así nos queda un muy amplio espacio libre de recámara. Y por acá tendríamos el baño completo de esta recámara. Vamos a entrar para que lo conozcas. Tendríamos aquí del lado derecho lo que nos recibe primero el abago, posteriormente el WC. Y de este lado el área de la regadera, con un elegante azul y negro, igualmente con su nicho para jabonero. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta propiedad que les tengo en venta? Déjenme en los comentarios qué te gusta, qué no te gusta. O si no es lo que tú estás buscando, igual en los comentarios me gustaría saber más o menos las características con las que tú estás pensando en adquirir tu próxima vivienda. O si lo prefieres, llámanos o enviarnos un mensaje de WhatsApp a los números que como siempre te dejo al principio, al final y en la descripción del video para poder atenderte de una manera más personalizada y juntos ayudarte a conseguir el hogar que necesitas. Saludos y nos vemos en el próximo video. Saludos y nos vemos en el próximo video. Saludos y nos vemos en el próximo video.